Y es la siguiente. Presenta Rexona. Nos quedamos en casa, pero siempre en movimiento. Rexona no te abandona. ¡Bravo! 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 Muy bien. Hablando de talentos... Nos trajiste agua para tomar entre ejercicio y ejercicio. Porque está lento. Porque está lento, no es de talento. Todos los días tenemos un chiste nuevo, impresionante. ¡Qué disparate! La verdad que estoy compitiendo a... Amonte. ¿Cómo andan? Buen día, muy bien, espectacular. Por suerte, todo muy lindo. Abrigadito, se bajó la temperatura y se siente. ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a hacer brazos, como bien dijeron ustedes. ¿Qué tema los brazos, Mariano? Y le cuento, estoy con el... Para mí lo que es el instrumento de la cuarentena, y lo digo así, sin temor a equivocarme. En términos de entrenamiento, el bidón de 6 litros pasó a ser una herramienta impresionante. Porque hay gente que entrena habitualmente y que puede ir a un gimnasio, que capaz que sale a correr un rato. Y ya usaba los aparatos que hay en la casa, pero no tenía nada en la casa. Sé que se dispararon las ventas de artículos de gimnasia para el hogar, pero hay gente que no tiene ni una pesa rusa, ni una mancuerna, ni una banda elástica. Y esto, que es un bidón de 6 litros, pasó a ser un instrumento muy bueno para un montón de ejercicios que se pueden hacer con sobrecarga. En este caso puntual, vamos a mostrar ejercicios de brazos. Y lo que tiene bueno es que le podemos poner la carga que queremos. O sea, yo ahora lo tengo más o menos con unos 3 kilos, que son 3 litros de agua, y le puedo poner hasta 6 lo que quiero. Y quien está arrancando... Está perfecto. Pero que un kilo conviene arrancar con un litro. ¿Sabés lo que pasa también? Si le pones muy poquita carga, se empieza a balancear y a moverse para toda una hora. Ahora le voy a mostrar. Entonces no es muy cómodo. Una puntualización importante, y parece esto, parece un programa de manualidades, pero el tema es que la agarradera, llámenle como quieran, la agarradera de plástico, a veces molesta un poquito. Se le puede poner una cinta, o estábamos hablando recién después de la cámara, un trapo para agarrarlo en algún momento y que no te empiece a lastimar las manos. Si haces una sesión entera, con unos cuantos ejercicios agarrándolo ahí, te puede lastimar un poquito. Entonces de esa manera se puede... Si no te pones unos guantes como los que yo... Bueno, si no te pones guantes, si vas a gimnasio, si tienes guantes, te pones eso y está perfecto. Vamos a mostrar hoy cuatro ejercicios de brazos. Uno de ellos no usa el bidón, y es por el que vamos a empezar, que son los tríceps. Para fortalecer los tríceps, que muchas veces Lucía me dice, qué tema los brazos, es un tema que a las damas le preocupa bastante siempre, el fortalecimiento de tríceps. ¿Cómo lo hacemos? A fondo de tríceps. Lo voy a mostrar ahora. Puede ser en una silla, en un sillón, en una mesita de ratona, como quieran. Estos matan. Estos matan. Es importante aclarar una cosa, siempre una movilidad articular, por lo menos antes de empezar. Un poquito de giros de un lado al otro de hombros, un poquito de codos, un poquito de estiramiento también. Y ahí recién arrancamos. Vamos a mostrar los ejercicios directamente. Bien. Debo apoyar con la separación de los hombros, digamos los brazos, las piernas en el piso, brazos extendidos, flexiono los codos y subo. ¿Está? De ahí con tu propio peso, flexiono los codos y subo. Hay que concentrar también el peso. Acá estoy usando el peso de mi propio cuerpo. Si quiero que pese más, extiendo las piernas. Ah, mirá. Y ahí siento más carga. ¿Está? Ahí siento más carga. ¿Está? Un error muy común. La gente muchas veces hace esto. Hacia adelante y hacia atrás. Y ahí se confieren las piernas. Es bien importante estar derechito y pasar ahí, bien cerca del apoyo que estoy teniendo, que se flexionen los codos y se extienden los codos. No es movimiento de hombros. ¿Está? Esa diferenciación es bien importante. ¿Cuántas puedo hacer? Capaz que, yo te digo, si no hiciste nunca, haces seis u ocho repeticiones y ya lo vas a sentir con piernas flexionadas. Con piernas extendidas es más carga, haces menos y lo vas a sentir. Yo diría que tres series espaciadas, ¿no? De ocho repeticiones es una buena carga para empezar a ejercitar los tríceps. Y al otro día lo van a sentir enseguida. Háganlo un par de veces en la semana, por lo menos. Ese fue el ejercicio número uno y fue de tríceps. Ahora sí, vamos a agarrar el bidón. Ejercicio número dos. Y van a ser vuelos laterales de hombro. ¿Está? Las rodillas deben ir flexionadas, un poquitito, tronco derecho, vista al frente. Y con el brazo extendido, eleva el bidón hasta que llegue a la altura del hombro, no más arriba. ¿Está? ¿Con el brazo extendido o un poquito flexionado? Con el brazo extendido. Puede haber una semiflexión muy chiquita, pero lo ideal es que el brazo esté extendido. ¿Qué pasa? Si lo hago muy rápido, ahí empiezan a tener los problemas del bidón. Se empieza a amacar el bidón para un lado y para el otro y me complica. Entonces, tiene que ser un movimiento controlado. ¿Está? Si tengo dos bidones, lo puedo hacer a dos bidones. Sin problema. Si no, hago seis, ocho repeticiones de un lado y seis, ocho repeticiones del otro. Lo importante acá, si lo estoy haciendo con un brazo solo a la vez, es no hacer esto. No ponerle mucha carga y no empezar a compensar el movimiento. Entonces, ahí lo que hago, me desaleño todo, fuerza la espalda, puedo afectar la columna por levantar el brazo. Entonces, ahí, trabajamos bien el deltoide lateral. ¿Sí? Ahí. Ocho, diez repeticiones, sin problema, le manejan la carga. También. Aquello que tiene un espejo, que normalmente en los gimnasios los hay, te ayuda mucho. Sí, pero ¿sabés qué puede ser? Mirá, acá, por ejemplo, ya tenemos una puerta grande, una puerta de ventana, un vidrio, algo que me ayude a mantener la postura. Que te ayuda a eso, ¿no? Igual, la clave de esto, Coco, es hacerlo como dijimos el otro día. El movimiento consciente, pensando, corrigiendo. Hice una repetición. Cuando veo que me, bueno, freno, pienso como estoy, me corrijo de vuelta, deshago la postura, la vuelvo a hacer, abdomen apretado, vista al frente, y lo hacemos ahí. ¿Está? Buenos laterales de hombres, fue el segundo ejercicio. El tercer ejercicio, el contrario del tríceps, los bíceps. ¿Está? Ahí sí, agarramos el bidón con las dos manos, codos pegados al cuerpo, y llevo acá. ¿Está? Ahí me puede llegar a quedar un poco liviano. Si me queda liviano, lo puedo hacer a un brazo. Agarro el bidón y flexiono acá. Vamos a agarrarlo al revés, que queda mejor. Tiene una pequeña curvita. ¿Está? Y lo hago ahí. Ahí se balancea un poquito. Hay que hacerlo controlado. En este ejercicio, puntualmente, la agarradera molesta bastante. Ahí pueden hacerle poner un poquito de cinta o un trapito. ¿Está? Y ahí trabajamos los bíceps. Te pregunto el siguiente. Obviamente. O ahí podés cargarlo todo y lo haces tú con las dos manos. Lo podés cargar todo con las dos manos y si te queda muy liviano con las dos manos, lo haces con una sola. Obviamente, una rutina de ejercicio que hagamos a través de pesa con un bidón no es para desarrollar un físico de físico-culturismo, ¿no? Es para poder utilizar un implemento que tenemos en casa y seguir estimulándonos. Te quería preguntar con respecto a veces cuando hacemos bíceps que estamos sentados y trancamos en la rodilla. Sí, eso se puede hacer. Lo que pasa es que acá se puede hacer una silla. Me siento acá en el sillón. Eso se llama bombas de bíceps. Si es suficientemente alto, acá justamente no estoy teniendo. Si es suficientemente alto y te va para estirar el brazo, lo podés hacer. Hacés punto fijo en la rodilla y lo extendés ahí. Pero es mejor para no estar con el codo más flojo. Esto se hace para concentrar bien el ejercicio en el bíceps y para levantar mucho peso. Y para aislar el movimiento, ¿qué pasa? Si empiezo a levantar mucho peso, que no va a ser el caso porque 6 kilos no es mucho peso, cuando hacemos bíceps, la bomba de bíceps, claro, empezamos a hacer el jueguito con la espalda porque en realidad lo que está pasando es que nuestro bíceps no está pudiendo mover esa carga. Entonces, como el bíceps no puede mover la carga, empiezo a desarmar el movimiento y compenso con la espalda. Y ahí aparece la lumbar. Pero ¿sirve apoyar el codo en el cuerpo o no? Lo puedo apoyar sin problema. Sí, sí, claro. Si lo apoyo ahí, lo que estoy haciendo es aislando el movimiento. Es bien parecido al apoyo en la rodilla. Ese fue el tercer ejercicio y fue bíceps. Y el último va a ser para trabajar hombros y trapecio que se llama remo al mentón. Tomo el bidón con las dos manos, los coditos van hacia arriba y termina abajo del mentón. ¿Y ahí qué trabajas? Acá trabajamos hombros y trapecio, los músculos de arriba y la espalda, acá. Ok. ¿Está? Ahí, bien arriba. ¿Sí? Un error muy común es hacer esto. ¿Está? No, esto no. Los codos son siempre los que van arriba y guían el movimiento. ¿Está? Lo van a sentir enseguida. Lo mismo. Yo creo que... Y abdomen ahí, ¿no? Como que... Sí, acá lo que tenemos que hacer, esta postura que puse inicialmente es la básica siempre. Rodillas en semiflexión, abdomen apretado y tronco derecho. Ahí estamos haciendo una buena fijación de la zona lumbar y la espalda para que no se mueva y vamos a localizar bien los ejercicios en la musculatura que estamos buscando estimular que en este caso fueron hombros, bíceps, tríceps en sus diferentes modalidades. Y esta parte de acá para aflojar un poco, ¿cómo hacemos? Ahí lo que tenemos que hacer es estirar cuello porque muchas veces es donde se carga. Si nunca hicieron remo al mentón y lo empiezan a hacer, van a sentir los trapecios cargaditos. Cuello hacia un lado, el brazo libre, lo dejo ir por atrás, ¿sí? Ahí. Y ahí van a estirar, van a sentir enseguida cómo están elongando el músculo de ese lado. Mariano, cuando trabajamos tren superior ¿es recomendable hacer así como bien variadito? Tipo, un poquito de hombro, un poquito de tríceps, un poquito de bíceps o está bueno, capaz... Ahí depende el objetivo que vamos a lo de siempre. El objetivo que tengas y la planificación que se arme. Si tu objetivo es desarrollar bíceps puntualmente, yo seguramente te propongo a tres, cuatro, cinco ejercicios de bíceps y ese día vas a hacer solamente bíceps. Si la idea es trabajar algo un poco más general, como en este caso que propusimos ejercicios de brazos en general, yo creo que está bueno hacer un salpicón, digamos, ¿no? Un ejercicio de tríceps, uno de bíceps, un par de ejercicios de hombros que trabajan sus diferentes sectores, digamos, de los hombros, del tode lateral, del tode superior y ahí queda... Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué es mejor, hacer muchas repeticiones con poco peso o pocas con mucho peso? Depende del objetivo. Si vos querés hacer, si hacés muchas repeticiones con poco peso, lo que vas a estar estimulando es la fuerza de resistencia o en su efecto también lo que es la definición muscular. ¿Está? Si vos trabajás con más peso y menos repeticiones, lo que se está buscando... Es un método que se utiliza para trabajar la hipertrofia, donde la gente busca aumentar el volumen muscular, tener más músculo. Esa es la diferencia grande. Buenísimo, Mariana. Un placer. Es un libro abierto. Impresionante. Sorprendenos el lunes. Puro talento. Señoras y señores, ha sido un gusto para mí. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Y bueno, nada, que sigan disfrutando de la mañana. Muy bien. Cerramos el espacio de Mariana Francescoli.